Pues hoy venimos en busca de un asentamiento indígena que estuvo viviendo aquí, indígenas huachichiles, chichimecos, antes de la llegada de los españoles. Por lo que se sabe en la historia, este pueblo era muy aguerrido, ya que atacaban a las caravanas de los mineros y les costó mucho trabajo poder dominarlos. Bueno, con el tiempo, pues ellos también fueron cambiando, ¿verdad? Y este pueblo, pues este asentamiento se dejó olvidado en el tiempo. ¿Hay un pueblito aquí? ¿Hay muchas personas? No, es el que te digo. ¿No es Arroyo Hondo? No, es el abandonado. Ah. Ya llegamos aquí. Esto está loco. ¿Dónde está el asentamiento indígena? Sí, no es indígena. ¿O sabes? A ver, pues vamos a ver. Decíame eso, no más interesante. Es que tu papá me ha dicho que había un asentamiento indígena de acá por Arroyo Hondo. Por eso yo te decía. Por Arroyo Hondo. Porque yo tenía ese conocimiento, ¿verdad? Pero qué bueno que nos trajiste. ¿Y no se conoce el nombre de este pueblito? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Mira qué bonito está aquí. Las ollitas. ¿Asustan? ¿Asustan? ¿Por qué? Hay varias historias de terror. Mira qué bonita. ¿Por dónde será? Para arriba. Mira, creo que por aquí, ¿no? Entonces vamos a ir a un pueblo abandonado. Que parece que se llama Las Ollas. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso me suena muy interesante. ¿Qué es aquí, pero...? ¿Eh? ¿Cómo estás? No tiene forma, ¿verdad? Es aquí. ¿Cómo? No tiene forma. Aquí ya eran las casas. Y ya está muy escarbado, ¿verdad? También. Sí. Ah, pues dices que... Los busca tesoros, ¿verdad? Entonces, las personas que vivían aquí, vivían cerca del arroyo, ¿verdad? Para el agua. Entonces, aquí están los cimientos de las casas, ¿verdad? Y no dejaron nada prácticamente, ¿verdad? Pero es que... Estas casas eran las que levantaban con piedra los muros y luego le ponían techo de hierba, ¿verdad? No habrá aquí así como puntas de lanza o algo. Entonces, esto fue como en la época de los españoles. Pero los españoles ya construían, ¿no? Entonces, tenemos... Miren... Cómo... Cómo la gente trajo estos tipos de... Tipos de... Y trajo esos tipos de cactus. No viendo. Pues ya prácticamente está destruido. A ver... Acá parece que hay cimientos. Con cuidado. Con cuidado. Sí. Efectivamente, estos serán cimientos... De alguna casa o un tipo potrero porque miren el acomodo... De las piedras... En línea recta... Hasta allá. Hasta allá están las piedras en línea recta. Entonces, estamos... En... Un potrero, por decirlo. Todo muy interesante. Todo muy interesante. Como cuántas personas llegarían a vivir aquí. Como cuántas personas llegarían a vivir aquí. Le preguntaremos. Le preguntaremos. Sí. ¿Eh? No, pues es que esto está interesante. Lamentablemente... Está todo destruido. ¿Verdad? Sí. Mira. Para allá está así como un tipo potrerito. Una línea de piedras. Y ya es todo, ¿verdad? O sea, eran alrededor... Aproximamente yo creo que unas... 8 o 10 años. Estas casas, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que se me hace curioso es que construían con pura piedra. Pero mira, no tenían... No le ponían cal. Sí, esto sí tiene, mira. ¿Cuál? Esta de aquí también. Ah, esa es cal, ¿verdad? ¿Para unión? Sí, para pegar. Pero mira, aquí en estas... En estas tienen como tierra. Sí, como barro. Sí. Como que hacían lodo y pegaban... Ah, pues es que también pegaban con lodo, ¿verdad? Sí. Como la gente va buscando... Cómo vivir. Aquí no sé cuántos años. Puedo haber estado viviendo. Puedo haber estado viviendo. Si lo hicimos en la calle. Así es. No sé cuántos años. Mejor. No sé cuántos años. Pues ya. Para no ser después de que dos años. Diante, porque antes de que quede más tiempo... No sé cuántos años. No sé qué más. Si lo hicimos en el lluvio y no centre en el lluvio. No sé qué más. La escala de la과�uno. No sé cuántos años. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video